Ya cansado de esperar Y tú no te das ni cuenta Que mi pobre corazón Gota a gota se reseca No hay lágrimas pa' llorar Todo el dolor que me queda Le trato y trato a esperar Estoy que no aguanto más Que fatal es mi condena Parece que nuestro amor A ti ya no te interesa Seguiré con mi dolor Sin encontrarle respuesta No me explico y como le hago Para sol y mirarme de ella Las botellas de licor No me quitan el dolor Ni tomando copas llenas Compadre esa mujer te está matando No es mi culpa si no la puedo olvidar Yo quisiera ayudarte y como le hago Acompáñeme que hoy vamos a brindar No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas Y por las que pagan mal No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas Y por las que pagan mal A ver y que se escuche la bulla y un aplauso bien hijo de puta Lo nuestro no puede ser Así tan indiferente Quisiera que hoy fuera ayer Y no llegar a quererte Cuantos días por volver A recuperar mi suerte Y no tomar más licor Porque borracho es peor Más y más siento quererte Quizás la pueda olvidar Y desahogar mi pena Tal vez me pueda aliviar Y quitarme esta condena Y en el camino encontrar A la que en verdad me quiera Y de ti de este dolor El de tu maldito amor Que en el alma me da vuelta Libardo esa mujer te está matando Es mi culpa si no la puedo olvidar Yo quisiera ayudarte Y como le hago Acompáñeme que hoy vamos a brindar No hay más remedio que poder Brindar por ellas Por todas las que son buenas Y por las que pagan el mal No hay más remedio que poder Brindar por ellas Por todas las que son buenas Y por las que pagan el mal Eso ¡Salud! ¡Ahora sí, jueves! ¡Ya! Déjenme cantar otro poquito ¡Bien!